Baby me vuelves loco Nos espero al hotel de arriba del merced Mirándome a los ojos Hazme tuyo otra vez Por última vez Sabe que estoy loco Ve el tuciprocel no la llega a Chanel Quería probarme un poco Ya le quité el antojo Trago ese genio y loco Ya van a dar las seis Y arriba de tu piel quiero pegarme un polvo Y chingarte bien coco Baby que más Que fue Que tal si por la noche apagamos los dos el sed Bebé Bien chula y aparte de todo te eres niño bien Que onda Y así suena El amor de la calle baby Y así suena Y así suena Y así suena Y así suena Maquillate otra vez No vayan a saber lo que te hace este cholo Contéstale a ese güey Dile que todo bien Mami borra las fotos Que tomamos ayer sin ropa en el motel Con las luces en rojo Barbie modelo por loco Y así suena Y así suena Y así suena Bebé Bebé Bien chula y aparte de todo Mami borra las fotos Y así suena Y así suena Que tomamos ayer sin ropa en el motel Mami borra las fotos Y así suena Y así suena Y así suena Y así suena Que tomamos ayer sin graal De corteira y en la cabela 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 De corteira y en la cabela